Saludos, estamos leyendo el libro de Levine en Química Cuántica. Estamos con el apartado 6.7 de Orbitales Hidrogenoides. La función de onda hidrogenoides son funciones de onda espaciales monoelectrónica y por tanto orbitales hidrogenoides, estas funciones se han obtenido para un átomo como un electrón y no es admisible utilizarla para ofrecer una representación verdaderamente precisa de la función de onda de un átomo polietrónico. En el capítulo 11 veremos cómo se utiliza el concepto de orbital para aproximar funciones de onda de átomo polietrónico. Por ahora nos limitaremos al átomo con un solo electrón. Existen fundamentalmente dos formas diferentes de representar los orbitales, que son, una consiste en hacer gráfica de la función y la otra dibujar la superficie de densidad de probabilidad constante. Por ejemplo, aquí tengo la gráfica de los factores phi, theta, de las funciones S y P en un átomo de hidrógeno. Tengo S0, 0, theta, aquí, y aquí tengo la ley S1, 0, theta, así de esta forma. Entonces, consideramos primero la gráfica de las funciones para representar una gráfica como cambia la función phi con los tres variables independientes, R, phi, theta, R, theta, phi, perdón. Necesitamos cuatro dimensiones, la naturaleza tridimensional en nuestro mundo impide hacer esta gráfica. En lugar de ello, hacemos la gráfica de los factores de S, representando a R, R, frente a R, obtenemos la curva 6.8, que no contiene la información sobre la variación. Cada una de esas gráficas, mira cómo, está esta la gráfica de Y, M, L, acuérdate que M es 0 y L es 1 para PZ. Aquí tenemos el orbital 2PY, aquí tenemos 1S, S1S, que ese es el nivel 1 y orbital 0, 2S, nivel 2, orbital 0, 2P7 igual a 2P0, aquí 2P más o menos 1, aquí tenemos 3S, aquí tenemos 3P7, 3P0, 3X2, Y2, y así sucesivamente. Entonces, ahí encontraremos.